Para el norte, centro y sur, se canta salida por índice, Príncipe Santino, es la nueva onda magnética, para el Perú y Latinoamérica, me enamoré, porque de ti me enamoré, me ilusióné, porque de ti me ilusióné, sin conocerte yo te hable, porque es que me sucede, tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré, sin conocerte yo te hable, porque es que me sucede, tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré, ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Quién va a hacerte bien? ¡Fuerza traicionera! ¡Salud mis amigos! ¡Por ella tan que más bailes! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡La noche! ¡Para bailar! ¡Fuerza traicionera! 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 ¡Fuerza tra Que es que me sucede, tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré Eres linda mi cholita, lucharé por tu amor, quiero tenerte en mis brazos, abrazarte mi amor Eres linda mi cholita, lucharé por tu amor, quiero tenerte en mis brazos, abrazarte mi amor Estudio de relaciones, Paula Escobar, el patrón del camino Y para la linda gente de Montevideo, Raúl, Rolando Mamani Maquera, y seguida esposa, la señora Sonia Ramírez ¡Ah, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! Saludos, amigos, salud, 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 salud Saludos, salud, 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 Gracias por ver el video.